Ahora, ¿cuánto traía? Dos dezocho Entonces, ¿qué significa eso? Vamos arriba, ¿no? Exacto, pero qué bueno que lo vi Y qué bueno que le expliqué lo que vamos a hacer Entonces, de aquí en adelante ¿Qué va a hacer? No, pues ya vamos a dejar el refresco Ándele, ahora, ¿tortillas cuántas? Ándele, señor Sí, antes fue unas quince O si no, dos gorgotas No, no, espérame Ahora, ahora, hágame el favor de decirme Así Ah, las gordotas De harina o de maíz De maíz Qué bueno Ahora, fíjese una cosa Cada gordota de maíz ¿Cuántas tortillas cree que equivale? Unas, unas tres Cinco Más cinco Son dos Calle boca Luego, luego ¿Malas tortillas que se comió? ¿Que son quince, dijo? Mucho menos O come tortillas O come gorda O no No, no, no Pero entonces Entonces, fíjese lo que está haciendo En lugar de ayudar El ejercicio lo está desgraciando Porque pudiera ser peor de lo como anda Ahora, déjeme anotarle a mi teléfono Wait a minute Bye Estoy en la parte baja Del Del puente Cueto Y miren ustedes La cantidad de basura que hay aquí Entonces, para que nosotros podamos tomar ventaja De los beneficios de este río Tenemos que limpiarlo Cuanto cueste, no importa Miren nomás Miren nomás Miren nomás Oh, dear God Fíjense que Doctor Cueto So, uh, you guys did Wait a minute Bajo Nicolas No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!